Radio TV.mx presenta Pues muy buenas noches, ¿cómo están aquí en su programa de Mujeres Divinas? Buenas noches Gina, ¿cómo te trató el tráfico hoy? Muy bien y como estoy, hace unos programas platicábamos de los ciclos femeninos y ahorita yo estoy en mi ciclo de luna llena personal, entonces me siento con mucho ánimo y así como que, toda la gente me gusta en esta etapa, como que veo gente, me encuentro gente amable pero es como estoy yo Leti, tú sabes que como es adentro es afuera Así, fíjate que ahora que venía yo para acá, me vine en taxi y entonces vi un microbus que yo nunca había visto, unos blancos muy bonitos me sentí así como en Japón en el tren bala, muy bonito Ajá, entonces le digo al señor del taxi, oiga que bonito está el camión pero él pensó que yo, lo que estaba criticando es que había pasado el camión en sentido contrario Ajá, pensó que era una ironía Así es, entonces me dice él muy, pues ya sabes, con toda esa sabiduría que le da el andar todos los días Sí, claro En el tráfico, me dice, pues ya ve que aquí todo se puede y más siendo del gobierno porque en México todo se puede y entonces me quedé reflexionando y dije, bueno, si ese chip nosotros lo traemos integrado de que en México todo se puede, pues vámosle cambiándole la connotación, ¿no? Claro, en lugar de ironía En México todo se puede Todo podemos, lo bueno, lo positivo hacia arriba Entonces dije, eso lo voy a comentar con Gina porque si es algo que, nadie te alega que en México todo se puede No, no, no Todo el mundo tiene la certeza de que en México todo se puede Pues entonces vamos a hacer un México justo, vamos a hacer un México abundante Vamos a ser amoroso Un México conectado en el amor Claro, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a ese maestro de vida que me En México todo lo bueno, lo bello, lo libre, como decimos las rojas, se puede Se puede Así es Muy bien Pues hoy vamos a comenzar, fíjate que nos llamaron muchas personas que querían oráculo Muy bien Entonces, pues anunciamos el oráculo, yo traigo aquí mi, este, pues también mi oráculo De ángeles De ángeles Y vamos a empezar, tú tienes preguntitas, yo tengo preguntitas Tengo varias preguntitas que hicieron el favor nuestras televidentes Y después vamos a hablar, este, vamos a darle un espacio a lo que es las respuestas a nuestro auditorio Y después, ¿te parece? Vemos vidas pasadas Así es, traigo mi, mi campo del sol, que es una herramienta para leerla acerca de las vidas pasadas Las vidas pasadas, quienes creen en que no se acaba todo aquí, sino que nuestra alma reencarna Y continuamos, las vidas pasadas nos ayudan a entender cuál es nuestra misión Y qué cosas que no resolvimos las veces anteriores Podemos resolver ahora Nos ayuda a sanar también Claro A entender cuál es esa, pues puede ser ese contrato que hice, ¿no? Fíjate que a mí me ocurrió cuando aprendí tomando clases con el maestro Eduardo Arriba Palacio Que tú lo conoces, Galdriel Odín Yo antes, hace mucho tiempo, tenía, cuando meditaba, tenía problemas para conectarme con las manos y los pies Y decía, ay, qué raro Podía visualizar perfectamente todo, pero llegaba y sentía como un signo Y además se me hinchaban mucho cuando era niña, eso me acuerdo Y de pronto, trabajando vidas pasadas, en una de las vidas, me habían dicho que yo había estado mucho tiempo amarrada de pies y manos Y en esclavitud Entonces, como que me cayó el medio y dije, ah, ¿y de qué manera ahora puedo transformarlo? Soy sanadora con las manos Sí Entonces, ya tengo un pleno uso hacia lo bello, bueno y libre de mis manos De mi taxi Y para eso, a mí en lo personal, me sirvió También por ahí, conocí una persona en el trabajo que siempre me pedía dinero prestado Y yo siempre me creía con la necesidad de prestárselo Y resultó que también había por ahí un contratito que traíamos él y yo A partir del campo del sol, del reconocimiento de las vidas pasadas Pude hacer, apoyada por mi gran amiga Alnermida, que ya la conoces Pude hacer ese trabajo del cierre de ciclos con esta persona Y afortunadamente nuestra relación se volvió sana Y ya no tanto de una codependencia como se había convertido Sí, y que además es una codependencia que de repente no entiendes Porque viene desde otra vida Y son almas, las almas se reconocen Así es Y entonces dicen que venimos en banda Seguramente tú, Lely y yo ya nos conocíamos en alguna vida Mi papá quizá tuvo otro, otra, desempeñó otro papel en mi vida Pero además en banda, en banda universal Porque cuando empiezas a hacer una, que eso será tema de otro De otro programa De otro programa, ¿no? Por ejemplo, un árbol genealógico Y que empiezas a ver tus maestros y empiezas a ver A quién es a quien tú generaste y quién te generó Así es Dices, válgame Dios Pues y toda la cuadra Y maestros para cosas muy positivas siempre Aún cuando en un determinado momento No nos parezca tan positiva Así Poco fácil Poco fácil Pero sí, siempre venimos en esa banda Y siempre Por eso cuando digo sanamos siete generaciones arriba y siete abajo Porque nos volvemos a encontrar Y quizá quien antes fue mi abuela Después me la puede encontrar como mi nieta O no sé, en este sentido Es maravilloso esto de la sanación Así Las invitamos a que lo sigan practicando Practicando, claro que sí Porque además si están viendo Mujeres Divinas Quiere decir que hay un Hay un chip por ahí que les dice Es tiempo Una necesidad Y estamos listos Cuando estamos listos como alumnos El maestro llega a nosotros Así es Pues, ¿qué te parece si comenzamos con las preguntas? Con las preguntas Tengo varias Tengo más de varias, como se dice Ajá Bueno, Mestli nos escribe algo muy, muy importante Si debe continuar con su relación o cerrar el ciclo Entonces vamos a preguntarle a las runas Y luego vamos con el oráculo angélico Si estás de acuerdo Claro A ver, Mestli Tu pregunta Sacamos siempre cinco runas Ay, Mestli Pues mira Se ha tornado la relación de bastante aprendizaje Aquí las runas te recomiendan Las runas nunca te van a dar una sentencia Entonces te recomiendan Que empieces por cerrar ciclos con parejas previas Porque tú misma estás arrastrando Muchas necesidades de aprendizaje En todo lo que es la relación de pareja No solo con esta persona Sino con personas anteriores Si en realidad Si estás necesitando conectarte con tu propio apoyo Y con estabilidad La recomendación es que tomes tiempo fuera Algunos días Para que te dé la oportunidad de cerrar ciclos Analizar qué estás haciendo O qué estás dejando de hacer Para que la relación haya llegado al punto No es cuestión de echar culpas Él, él Sino es cuestión de decir ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué necesito aprender de mis relaciones anteriores? Esto es muy importante ¿Y qué puedo aplicar? Porque acuérdate que subí hace unos días Un meme que decía Si no haces reflexión Si no revisas en ti Se puede aparecer tu ex En el cuerpo de otra persona Eso está buenísimo Pero sí pasa Sí pasa Entonces esto aplica para Mextli Muy bien Y aquí el mensaje de los ángeles Te sale el ángel del cambio Y te dice que es tiempo De que tomes esa decisión de cambiar Que ahora es tiempo De no resistirte Porque aquello de lo que te resistes Es lo que persiste Persiste Entonces el universo te va a estar apoyando Háblale a los ángeles Pide su ayuda Y seguramente vas a encontrar Un maestro físico y espiritual Que te ayude a desarrollar Este plan divino Tu afirmación puede ser Escucho felizmente El susurro de mi yo interior Para hacer cambios positivos Muy bien Muchísimas gracias Leti ¿Tienes tú alguna pregunta Que quieres hacer por acá? Si quieres seguimos por acá Muy bien Seguimos por acá Entonces tenemos a Ibet Rivera Ibet nos pregunta ¿Cómo me va a ir en el trabajo En el dinero y en el amor? Los grandes temas De la vida Sí, de la vida Muy bien Ibet Casi nadie pregunta Vamos a ver ¿Qué nos dicen las runas? Órale Pues mira Aquí lo único que nos dice Es que tu temor principal Es cambiar Tu temor principal Es ese cambio Es ese avance Entonces Si tú consideras Que no te está yendo Todo lo bien que tú deseas Es porque tú tienes miedo Al cambio Estás como congelada Y así No, mejor no hago nada Aquí me quedo En mi zona de confort Lo que recomiendan las runas Es que te avientes Vas protegida en el viaje Y tienes un buen equipo A tu alrededor Muy bien Y aquí el ángel del hogar Se aparece Y nos dice Que hay que hacer De tu De la tierra Tu hogar Pero también Hay que hacer un hogar En cada uno de los lugares En donde nosotros Habitamos Comienza Por generar Energía positiva En tu propio hogar Y Esto Es un trabajo fuerte De sanación Tu afirmación Es La energía En mi hogar Me apoya En cada momento Y ahí la recomendación Para limpiar el hogar Podría ser Con agüita de coco El agua de coco Siempre armoniza Agüita de coco Para salvar la sed Como dice la canción Muy bien Tenemos aquí A Marisol Ortiz Nos pregunta Marisol Que si tendrá Un bebé De su pareja Actual Chaca chacán A ver Que nos dicen A ver Todo está dado Para que logres Tu objetivo Marisol Sin embargo Tienes un poquito De miedo Confía En el hombre Al que le estás Dando tu vida El hombre Al que le has pedido Que acompañe tu vida Si no confías El bebé no llegará Recuerda Que un bebé Es hijo del deseo Cuando papá desea Mamá desea Y el mismo bebé desea Entrar en ese triángulo De amor Entonces se logra Suelta el miedo Porque todo está dado Para cumplir Así es Y mira como se juntan Las energías Aquí sale El ángel de la verdad Y te dice Que realmente Reconozcas Cuál es tu verdad Porque si tú estás listo En este momento Aparecerá Todo aquello Que tú deseas Olvida tus preocupaciones Ese sentimiento De dolor O soledad Recuerda Que después De la lluvia Pues viene la calma Y este Puede ser El inicio De un cambio Muy positivo Tu afirmación Yo soy verdad Claro Es cuestión De cuando yo deseo Algo Y uno Como ya hemos dicho Mente, corazón Y voluntad Se da No es cuestión De mala suerte Es cuestión De que yo No me he alineado Y hay una parte De mí Que como que todavía Quiere y no quiere Exactamente Es, ¿no? Te digo ahora una de aquí Claro que sí Mira, es de Inés Barún Este, que dice Que gracias por nuestra labor Que estaba muy Que siempre nos sigue Y que si va a poder vender Esta casa Para poder irse A donde queremos Desde hace mucho tiempo Pero de una forma conveniente Y que a sus hijos Les Hijos e hijas Les va a ir bien Con su pareja En su salud Y en su trabajo Bueno, muy bien Aquí hay varias cosas Que hay que Que hay que trabajar Igual, como siempre Les digo Hay algunos rencorcillos Algunos cierres de ciclos Que es necesario Arreglar Sobre todo En la cuestión De clan En la cuestión De familia Para que una familia Viva en una casa Armónicamente Tiene que haber Armonía en el corazón Mi recomendación Entonces es Aventarse A trabajar fuerte El perdón Para poder salir De esa noche Hacia la luz del día Y así es Efectivamente Aquí El que Quiere platicar Contigo Es el ángel Del amor Y te dice Que ya Es momento De que decidas Que abras tu corazón Que él te va a estar Ayudando A perdonarte A ti misma Y a perdonar A los otros Que vamos a cortar Todos esos lazos De dolor Que hay Con otras personas Y que él te va a ayudar De manera Incondicional Que recuerdes Tu afirmación Yo soy amor Muy bien Pues tienes otra pregunta Leti Sí Tenemos aquí A Carmen Jiménez Dice Mi pregunta Es si mi familia Va a tener paz Algunos días Porque mi hija Hace que sea Un infierno Todos Mi esposo Y yo Ya no tenemos Más fuerza Gracias Los necesito Bueno Pues además De que te recomiendo Constelar Para ver El problema Desde otro punto De vista Mira Aparece Las runas Una necesidad De trabajar Un cambio Hacia sentir Protegida Y actuar Con justicia Para ti misma Cuando los hijos Se convierten En mayores Es importante Que tomen su camino Para que Para tomar el camino Es importante Que uno tenga claro Cuál es la necesidad De seguir sufriendo A veces nos habituamos Al sufrimiento Y no necesariamente El hecho De que uno Ame a alguien Quiere decir Que tenga que tolerar Sin poner límites Aquí lo importante Es poner límites Yo te puedo querer mucho Pero necesitamos Poner límites Necesitamos romper esto Crear un nuevo ciclo Y sobre todo Que reconozcas Que mereces justicia Y protección Salir de la etapa De víctima Así es Pues mira Este Vamos aquí A dar el mensajito Del ángel El ángel Sale El ángel de la verdad Y que dice Que ya no hay que sentir miedo Que tú debes de primero Sentir esa responsabilidad De tu vida Contigo mismo Que tú puedes hacer Esos cambios Poniendo esos límites Y que esto va a ser Muchísimo más fácil Tu vida para ti Y para tu familia Olvida todos los obstáculos Y Que todo se haga De acuerdo a la verdad Porque la verdad Es la que te va a hacer libre Y te parece Si nos vamos A un corte Muy bien Se nos fue rapidísimo El primer bloque Y regresamos Deja tu imagen Alcance tus sonidos Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Radio TV punto Tinto MX Tinto MX Tinto MX Radio TV Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV Deja que la imagen alcance Radio TV Radio TV Radio TV Deja que la imagen alcance Y de regreso Con tantas preguntas Con nuestros oráculos Y que padre que tengamos esa capacidad De estarles ayudando Y de que Una guía por parte de los oráculos Porque a resumidas cuentas Pues es ese yo superior que te está hablando Y que te está diciendo Estoy contigo Hay que alinear Una conexión de inconsciente Claro Maravilloso Maravilloso DJZ Así viene su nombre Tendré mi base en el IMSS En el Instituto Mexicano del Seguro Social Bueno Por supuesto vas a conseguir lo que necesitas Solamente hace falta que quites Como siempre algunos de tus miedos Es estar pensando Se me hace que no Y estar sembrando el miedo en el cuerpo Porque cuántas veces Yo le llamo sembrar el miedo en el cuerpo Cuando sientes el dolorcito de panza Que no puedes respirar Entonces Carmen Deja de darle vueltas Siémbralo Y espera No seas como ese Como Como un campesino El campesino del cuento Que estás viendo diario A ver si la semilla ya va a fructificar Y la mata Y la mata Claro De tanto estarle metiendo mano Si ya quieres eso Reconoce que mereces Confía Y esto vendrá Me sale la runa de la De la semilla fecunda Pero quita el miedo Porque con el miedo Matamos la semilla Fíjate que a mí el mensaje Que me sale Y es hablando de vidas pasadas Del ángel de la memoria Entonces Si es importante Limpiar Esas memorias Que tiene de su niñez O de su juventud En donde Lo que sembró No lo pudo cosechar Y es básicamente Ese miedo sembrado Entonces Vamos a dejarlo todo En manos de la divinidad Que Ahora sí Que déjalo Que llegue Que ya está fertilizado Déjalo que llegue No lo remuevas Y seguramente Podrá florecer Y aquí te dice Que tu mejor maestro Va a ser el pasado Que reconozcas Esos recuerdos Y los liberes Aquí la recomiendo Si quiere tomar una terapia Que lo constele Utilice una biodescodificación O trabaje con algún acto Psicomágico Ritual Ajá En mi muro Constantemente comparto Información Información de rituales Acerca de este tipo ¿Tienes alguna pregunta? Sí Mira De Hilda Alfaro Dice que si se va a poder Hacer el cambio De turno De su hija Porque estudié en la tarde Y quisiera que Cambiara a la mañana Bueno Aquí la respuesta es Ayúdate que yo te ayudaré Recuerden que las runas Ni las runas Ni nadie Nadie da un pronóstico Ni un diagnóstico Porque el futuro No lo generamos nosotros Así es Sabiduría ancestral A Dios orando Y con el más Ah eso es buenísimo Exactamente Hay que generar Los movimientos Los contactos Y vamos a ver Pues mira Aquí dice Que el cambio Está siempre cuando Se aviente Y reconozca Que tiene protección Ancestral Precisamente Y que ha hecho Lo necesario Para lograrlo Si no hacemos Lo necesario Pues no se logra Simple y sencillamente Pero si ya lo hicimos Hecho está ¿Qué dice Torah? Fíjate que es el ángel De la salud Y dice que no hay Preocupación Por el tamaño De los problemas Siempre va a haber Ayuda Y que busque Ayuda del arcángel Rafael Porque él va a sanar Esta situación Para que se dé De mejor manera Para todos los involucrados Muy bien Yo tengo otra pregunta De Lucelén Gamboa Que nos dice Cómo le va En la cuestión Laboral Y lo económico Bueno Aquí observamos Que quizá Lucelén Ha estado Demasiado Preocupada En creer Que lo económico Va a llegar Así como De pronto Caído del cielo Hace falta Hace falta Trabajar Mucho En la salud Emocional Aparece Boca abajo La runa De la salud Emocional La runa De la salud Hace falta Trabajar Mucho Hay muchas Huellas Del pasado Que no Que están Obstaculizando Mi presente El trabajo Personal Es muy importante Porque estamos Necesitando Creer Y confiar Y confiar Cuando nos creemos Víctimas Nos amarramos De manos y pies Y observo Que has estado Creyendo Dándole mucho Poder al exterior Creyendo Que son los otros Los que se están Obstaculizando Pero aquello Que pensamos Trae los obstáculos Hay que cambiar Pensamientos Y hay que generar Mayor fuerza En la voluntad Para lograr Una verdadera Transformación Y aquí Sale el ángel De la intuición Y te dice Que ya es momento De que busques Dentro de tu corazón Y que te ayudes De meditación Y de oración Para encontrar Una sabiduría Que se alinee Con lo que tú deseas Tú debes de reconocer Finalmente Cuáles son Tus verdaderas necesidades Pero sabes En tu interior Qué es lo que te llevó A esta situación Por tanto Alíneate Está en silencio Reconecta Con tu yo interior Para que escuches Tu intuición Y ahí está la respuesta Así es Mucha oración Yo siempre les dejo Una novena Que me funciona muy bien De la Virgen Desatanudos Que nos ayuda Nos ayuda a desatar Los nudos mentales Entonces puede funcionar Y fíjate que yo tengo Un acto psicomágico Con la oración De la Virgen Desatanudos No sé si te acuerdas Que las abuelitas Agarraban una madeja Llena de nudos Y le empezaban a soplar Es verdad Entonces le empezaban A soplar Y empezaban a deshacer Su madejita Entonces que se agarren Así una madeja O el cajoncito De las cadenas Donde están todas Y empiezan a desatar Diciendo la oración Y de alguna manera Pues como Es adentro Es afuera Así es Se van desatando Esos nudos Que traemos aquí adentro De hecho Esos nudos Que se hacen En las cadenas Quiere decir que Porque también En la familia Hay ciertos nudos Que hay que desatar O en mí Entonces Es padre Porque terminas Con tu joyero O con tus Acomodaditos Los acomodaditos Y además Tú con una claridad mental Que te permite Enfocarte En qué es lo que deseas Y en ese caso Uniendo lo que hemos aprendido En otros programas Lo podemos hacer En una menguante Ah Perfecto Perfecto Muy bien ¿Tienes otra pregunta Leti? Pues aquí María Mende Está Este Preocupada Y quiere saber Si su hija se va a casar Qué caray hombre Este Pues sí Decía una maestra Más triste que cuando Los hijos se van Es cuando los hijos Se quedan Pero bueno A veces nos cargamos Demasiado Y no sabemos Si en realidad La voluntad de la chica Está Está lista Para ir por ese lado No todos Tenemos las mismas Misiones de vida Así es Es como a mí Me preguntaban Que si yo soy Este bruja Y soy moon mother Trabajo con úteros femeninos Porque no tuve hijos Yo nunca estuve encaminada Por ese lado Y a lo mejor Ella tampoco Porque si no ha ocurrido Es porque quizás Su voluntad todavía No va por ahí Pero vamos a ver Qué nos dicen las runas Y tú como mamá Pues no te angusties Déjala hacer Si lo que quieres Es que ya Se vaya Se vaya Pues hay que Se puede ir sin casarse En efecto Ella tiene que sanar mucho La relación con mamá Precisamente Porque la relación con mamá Me indica Que ella se siente presionada Ella siente Que no Que Que casarse Implica repetir Las historias De la familia Entonces Yo recomendaría Sanar el clan familiar Entender que ella Si decide casarse En algún momento Por su decisión propia Puede hacerlo diferente Y que pudiese Lo que está ocurriendo Ser un miedo A repetir historias familiares Que han ocurrido Y que ella dice No mejor así Para ser como Fulanita Como mi tía fulanita Como mi abuelito Fulanito Mejor no Entonces Es en realidad Su miedo A repetir historias Hay que sanarlo Y si de todos modos Al sanarlo Al sanarlo Decide Que no es lo suyo Está bien Claro que sí Y fíjate Que aquí sale El ángel De la armonía Y les dice Que Definitivamente Este es tiempo Para restaurar La armonía En todas las áreas De la vida Que Llamen al arcángel Gabriel Que es el ángel De la familia Y también Al arcángel Chamuel Para que pueda Armonizar A los miembros De toda la familia Al clan Ellos están Constantemente Conectados Por la fuente Pero de una manera Individual Y hay que reconocerse Como parte del clan Eso es armonía Y pues hay que trabajar En construir Hay que trabajar En construir Para que no nos dé miedo Crear más de lo mismo Sanar el árbol Aquí tengo otra pregunta De Liliana S Que nos pregunta Si quedará embarazada Y qué mensaje Tiene para ella El ángel Bueno Aquí me habla De que todo Está listo Para lo que ella desea Sin embargo Lo único Que está interfiriendo Es su miedo Hay que trabajar Mucho En el merecimiento Te recomiendo Que vayas A algunos talleres Que trabajes Con terapias Porque el merecimiento Es aquello Que se está Que se está Deteniendo Y Todo está dado O sea Aparece la fecundidad Aparece La energía de mamá Bien conectada El trabajo en equipo Es decir Que hay una persona Que apoya Y acompaña Y puede pasar Su luz A través de ti Para que tú Cumplas tu sueño Pero hay mucho miedo A no merecer Fíjate Y aquí me aparece El ángel De la oración Y te dice Que la oración Es una herramienta Muy poderosa Que te va a acercar Pero a ti misma También habla De ese miedo Sin embargo La imagen Si luego me das El nombre Para que le O te paso la fotito La imagen Es una madre amorosa Este Porque todo está dado Todo está dado Lo único es el miedo Todo está dado Entonces dice Que realmente Estás muy cerca De lograr tus cosas Lo único que tienes Que hacer Es Eliminar Esos traumas Emocionales Y negativos De esos patrones Mentales Vamos a orar Y recordar Que el amor Y el júbilo Están contigo Así es Y pues Quisiera recomendarles En este momento Voy a dar un retiro En Celaya Ay que padre Si me voy a dar Un retiro en Celaya Precisamente para mujeres Se llama Tulor interior La luna Que Que llevamos todas Dentro Para trabajar ¿Ese cuándo es? Va a ser El 3 y 4 de septiembre Y pueden pedir informes Al correo Estefany Con Y Guión bajo Turismo Arroba Hotmail Punto com Nos vamos Vamos a trabajar Sanación femenina Vamos a Temazcal Trabajar Nuestras ancestras Sanación con la relación De mamá y papá Y todo pues En un marco Muy contenido Pedí que no fuéramos tantas Para dar La atención personalizada Ay pues Ya saben ustedes Estefany Con Con Y Y Y Y Guión bajo Turismo Arroba Hotmail Punto com Ahí les dan informes Para Celaya 3 y 4 de septiembre Del 2016 Pues está padrísimo Y pues Vámonos a un corte Vámonos a un corte Ya se nos va rapidísimo Muy bien Deja tu imagen Alcance tus oídos Radio TV Tinto MX Radio TV Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes 190 Radio TV Punto MX Transmitiendo en vivo Transmitiendo en vivo Transmitiendo en vivo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deja que la imagen alcance RadioTV.mx 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 ¡Suscríbete al canal! Pues ya estamos aquí de regreso con todos nuestros amigos y todavía con un montón de preguntas, ¿verdad? Todavía con un montón de preguntas, hablando de las vidas pasadas, hablando de sanación, de algunos actos psicomágicos, como el que nos compartes con la Virgen de Satanudos. Y tenemos algunas otras preguntas. Así es. ¿Quieres hacer una? Sí, mira, es de Rosa Castro. Nos dice que qué está pasando en su casa con sus hijos. Ok. Entonces, pues vamos a ver qué nos dicen las runas y a ver qué nos dicen los ángeles. Bueno, ¿qué está pasando? Hay una necesidad de comunicación. Estás en un cierre de ciclos que, bueno, cuando no hacemos el cierre de ciclo de manera consciente, nos tocan la puerta y nos obligan a hacerlo. Entonces, lo que está pasando es una necesidad de comunicarse y poner reglas porque parece ser que cada quien está poniendo sus propias reglas y entonces es importante poner reglas y decir, en esta casa, paz, paz, paz. Esto es lo que se necesita. Si no ponemos reglas, entonces ocurre que la comunicación falla. Es muy importante y aquí yo recomendaría incluso una veladora con la runa Ansus, que es la runa de la comunicación, porque la comunicación está siendo fundamental. Y sobre todo, la paciencia. Y entender que aunque todos somos uno, el otro tiene sus propias ideas. Así es. Fíjate que aquí nos sale nuevamente el ángel del hogar, pero aquí nos dice que hay mucha basura alrededor y puede ser basura en pensamientos o que falte pues esa limpieza del hogar. Es una vez que luego guardamos y guardamos y guardamos chunches que a lo mejor a los algunos miembros del hogar, pues no les gusta y se va generando esa desarmonía en el hogar. Y además guardar chunches roba la energía y tiene que ver con energía estancada y además se pone uno enojado, se pone uno molesto y lo que quiere es salir de ahí. Así es. Y entonces nos pide que se conecte con su energía interior y que empiece a hacer limpieza de su casa y además estamos en una menguante que es maravilloso que ahorita vas a tener como ese valor de deshacerte de cosas que a veces no se puede. Sí, porque para ya en programas pasados, cuando hablábamos de los ciclos femeninos, hablábamos de la importancia de sacar toda la basura para que soltando basura afuera, soltemos basura adentro. Es muy importante que dejes, hablando de la comunicación que decían las runas, que dejes que el aire circule en la casa, porque eso es comunicación y va a haber más espacio de convivencia y armonía. No es que esté pasando nada con tus hijos. Es que han dejado que muchas cosas se estanquen. Nada pasa porque sí. O bueno, necesitamos entender el mensaje. Así es. Muy bien. Tengo otra pregunta de Erick Castro. ¿Cómo me irá en la relación con la pareja y la economía? Bueno, el cómo me irá. Aquí veo muy buenas cosas, incluso trabajar con las herencias, no una herencia precisamente económica, sino la capacidad de trabajo, la capacidad de generar abundancia que hay en mi familia. Eso es muy importante. Aquí la recomendación es poner un altar a la familia y reconocer la gran capacidad de generar buenas cosas. De mamá recibimos, mamá, esta parte del cerebro, esta parte del cuerpo. De mamá recibimos la capacidad de conectarme con una buena relación. Y de papá, la capacidad de conectarme con el éxito, la abundancia y la justicia. Esto ya lo hemos visto, ya lo he compartido en mi Facebook, ya lo he compartido en algunos talleres. Si yo reconozco esa capacidad de mi familia para estar bien, incluso les escribo cartas, pidiéndoles permiso para tener todo aquello que necesito, voy a lograrlo. Hay tela de dónde cortar. Quizá haya que trabajar un poco en perdón y en soltar algunas basuritas, como nos ocurre a todos. Como todos, claro. Pero todo está bien. Y aquí el ángel Miguel, el arcángel Miguel te dice que es momento de expresarte a ti misma abiertamente, con sinceridad, que él te va a ayudar a expresar cuáles son tus necesidades y que no sientas miedo, porque vas a poder decir aquello que estás pensando. Conéctate con tu fuerza interior y todo aquello que se presenta negativo y que tú crees que es negativo de otros hacia ti, va a desaparecer. Que le pidas ayuda y todo está bien. Muy bien. Pues tengo aquí otra pregunta de Ibi Sauer, que nos dice, ¿qué debo hacer en el amor para poder lograrlo? Para tener suerte en el amor. Bueno, Ibi, la suerte no existe, uno se la construye con trabajo, cerrando ciclos, dejando atrás, por eso vamos a terapia, vamos a talleres, observamos, leemos. Vamos a la lavandería, vamos a tomarnos un café, porque tampoco puede llegar y tocar ahí. Sí, no, no, no. Vamos a cursos, ¿verdad? También para conocer gente, vamos al cine. Sí, claro. Ajá. Entonces, todo, todo, todo es lo que nosotros nos propiciamos. Entonces, ¿qué puedes hacer? En primer lugar, trabajar con tu sensualidad. Creo que te estás autocriticando muchísimo, porque tienes algunos pretendientes, pero ni te has fijado. Entonces, tu mala suerte es que todo el tiempo te estás minusvalidando. Ajá. Entonces, te recomiendo, por ahí hicimos un programa de aromaterapia en el que Leti y yo dimos algunos tips de esencias que podemos usar para hormonalmente sentirnos más atractivas. Pero trabaja en tu autoestima en cuanto a la capacidad de atracción. La runa que te recomiendo revisar es Kenas, que es K-E-N-A-Z, la puedes poner en una veladora. Y para todas las chicas que creen que no merecen porque no son la, bueno, pocas lo son, ¿verdad? La de un 80, 20 años, piernas largas. Bueno, si no, entonces nadie tendríamos derecho en el amor porque no cumplimos esas características. Imagínate, no había mundo ya. Sí, ¿no? Pero tú seguramente eres hermosa, Ivy. Trabaja en la autoestima y trabaja, como te digo, puedes usar esencias, puedes usar la runa que nas trabaja en ti y en reconocer tu belleza, que seguramente existe. Así es. Y fíjate, el ángel de las oportunidades te dice que siempre en cada momento te está brindando una oportunidad, pero tú no has sido capaz de reconocerla porque sientes mucho miedo a lo desconocido. Los ángeles de luz están contigo en cada momento y te están ofreciendo la oportunidad del cambio. Así es que decidete a verlo ahí. Ahora sí que el amor está ahí revoloteando alrededor tuyo. Fíjate y pues date una perfumadita. Ya seguro hay ahí un pretendiente, pero luego vamos así como los caballitos y nos vemos. Así es. ¿Tienes alguna otra pregunta? Rosa María Bolaños Moreno nos habla de cómo va a estar el trabajo en la segunda parte del año para ella. Muy bien. Rosa María, muchísima paciencia y confianza en tus dones. A veces estamos creyendo demasiado en lo de afuera y en que ahí voy a hacer esto hacia afuera, pero observo cierta desconfianza en tus dones. Trabaja en reconocer lo que sí eres buena. Seguramente tienes dones y habilidades que la divinidad te dio. Así es. Entonces confía, confía en que mereces. Confía en que mereces y además confía en que el arcángel Rafael, que también te va a ayudar a sanar tus finanzas, está de tu lado porque es la carta que ha salido y te pide que creas en los milagros. Los milagros solo aparecen cuando uno crea en los milagros. Así es. Porque provienen de ese, pues de ti mismo. Déjalo externo y entra más en ti. Así es. Bueno, tenemos a Taide que nos dice que cómo puede guiar a su hijo en las actividades deportivas que está realizando ahora. Muy linda pregunta. Bueno. Ay, Taide. Observo que te da miedo que a tu hijo le vaya a pasar algo físico. Yo sé que eso es, yo no soy mamá. Bueno, soy mamá de muchos proyectos, pero no soy una mamá de niños biológicos. Entonces, quizá pienses que no lo puedo entender, pero sí entiendo que a veces nos da miedo, el futuro nos da miedo que se pueda lastimar. A tu hijo le ayudaría mucho que confíes en que aquello que nos gusta somos buenos para hacerlo. Así es. Y el ángel de los cambios te dice que te decides hacer cambios, que ahora tu hijo está teniendo esos cambios, pero necesita del apoyo constante en su vida. Y el universo los va a soportar para lograrlo. Sin embargo, es importante que sienta tu firmeza y tu confianza. Claro, porque si estás como preocupada, ay, se va a caer, se va a la estima. No. Ajá. Confía en que siempre estamos protegidos y en que lo que es nuestro don es aquello que podemos hacer maravillosamente. Así es. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, para Aurora Muñoz, su vida amorosa. Ah, muy bien, Aurora. A ver, vamos a ver. Ese es el gran tema. Así es. Porque del amor, del amor venimos y en el amor vivimos. Ay, qué bonito. Ay, mira qué bonito te salió, ¿eh? Sí, déjame la anota. Hasta la voy a anotar, sí. Anotale. Del amor vivimos y en el amor vivimos. Del amor venimos. Del amor venimos. Y en el amor. Y en el amor vivimos. Frase matona de Doña Gina. Frase matona como del doctor César. El amor. Sí, pues bueno. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que, bueno, una vez más, hay que cerrar ciclos. A veces estamos todavía arrastrando muchas creencias de lo que nos ocurrió en el pasado, incluso desde que éramos niños o las creencias familiares. Estás protegida. Tienes un buen equipo a tu alrededor. Cuentas con muchos dones y habilidades y muchas cualidades que te van a ayudar a hacer lo que tú desees. Pero hay que cerrar ciclos. Me habla del martillo de Thor. Cercenar cabezas. Dejar atrás el pasado para gozar del presente y obtener un futuro maravilloso. Y fíjate que aquí el ángel de la belleza, este, también dice que hay que sanar esas creencias. Que tú realmente no te sientes merecedora, no te sientes con esa, pues que encajas en los estándares de belleza de las demás personas. Pero realmente tú, tu belleza, tú eres única e irrepetible. Fíjate que tengo un ritual que se llama bendición de camino que hago con los niños, pero también las hago con las chicas antes de casarse. Y precisamente en esa ceremonia, se llama ceremonia de bendición de camino, trabajamos los merecimientos. Se me hace tan importante reconocer que ya por estar en este plano ya merecemos cosas bonitas. Cuando lo trabajamos, hasta los adultos que participan, la familia. Pero además es un concepto que ya está cambiando. Cuando yo el otro día, exactamente en Facebook, veía una página donde hablaba de la gran belleza de las Big Size. Ajá. Y entonces. Ay, bendito Dios, ¿verdad? Porque las que somos. Somos Big Size. Un poquito más curvilíneas. Así es. Entonces se hablaba de cómo mujeres realmente, pues grandes de edad o grandes de peso o de estatura. Que pueden ser muy hermosas, pero como son muy altas, no se sienten merecedoras. Se les apena ser tan grandotas. Ajá. Entonces es este, pues también hay una, este, una belleza grande. Entonces hay que reconocer, reconocer que siempre va a haber la oportunidad de que tú establezcas una relación sana cuando tú has establecido esa relación sana contigo mismo. Pues bueno, rápidamente le contesto a Ana Sofía que me pregunta cuáles son los obstáculos en lo económico. Ana Sofía, los únicos obstáculos están en tu mente. Todo está puesto, me salen puras runas de abundancia. Sin embargo, te has rodeado de algunas personas que están resultando espejo de tu pasado. Entonces te recomiendo revisar para qué están en tu vida. No necesario que las te enojes con ellas, las avientes, no. No, sino revisar para qué, qué es necesario que aprendas. Esos son los obstáculos. La gente de tu alrededor que quizá no te has dado cuenta que tiene para enseñarte. Así es, y aquí el ángel del cambio nos dice que ya es importante que efectivamente reconozcas esos cambios porque el universo te está soportando en todo lo que tú quieres y necesitas. Lo único que tienes que hacer es ver el reflejo de los demás y pues recuerda que lo que te choca, te checa. Así es. Entonces nos vamos a un corte y regresamos con nuestro último espacio. ¡Gracias! Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190 Radio TV Radio TV Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV punto MX Radio TV punto MX Deja que la imagen alcance tus oídos Deja que la imagen alcance tus oídos Deja que la imagen alcance tus oídos Ya estamos aquí de regreso Nos divertimos viendo la entrada Así es, realmente Esperemos que muy prontamente Podamos hacer Así como la hechizada Pues vamos a seguir con las preguntas Porque todavía nos faltan Todavía nos faltan algunas Muchísimas gracias por su interés En conocer la respuesta de los oráculos Que como sabemos No hacen una sentencia Simplemente son una guía Una guía y nos conectamos Del inconsciente al inconsciente Tengo una pregunta de Lizy Que nos dice que si le irá bien en su examen Que está muy nerviosa Vamos a ver Este jueves salen los resultados De los chicos que hicieron exámenes Para la prepa Ah, pues mira, nos pregunta Digo, no sé si se hace examen Pero yo sé que muchos andan como por ahí Pues mira, Lizy Siento que tienes mucho miedo Reconoce que tienes fuerza Que tienes fortaleza Conéctate con tus ancestros Ese miedo que has tenido Y que solamente Y que además es un miedo repetitivo en ti No está ayudando Te recomiendo que te des 30 días de baños Con sal de mar Para que sueltes aquellas cosas Porque esos miedos que has tenido Ya se volvieron en tu peor enemigo El miedo puede ser un amigo Cuando lo utilizamos de manera correcta Tengo miedo que decir que es importante Pero tú lo estás usando como un autosaboteador Ten mucho cuidado con ese miedo Sí, hay mucho Pues aquí nos dice que hay que hacer mucho trabajo Con tu interior Respetarte Y realizar tratamientos de luz Como el de la sal que le decía Sí, como el de la sal Y no preocuparte acerca de las opiniones de los otros Lo que tiene que ser va a pasar Va a pasar Y va a ser para lo mejor en tu vida Ese es el aprendizaje Pero entonces pues vamos a trabajar desde nosotros Para lograr el objetivo El objetivo que tú quieres Y realmente lo que tú quieres es pasar Este, entrar a esa escuela O pasar ese examen Pues vamos a alinearnos con eso Eliminando toda aquella energía negativa Que lo esté bloqueando Pues muy bien Una anónima nos pregunta Que si viajará a Estados Unidos Mira, tienes también mucho miedo De que no se logre Mi querida anónima Que ya sabemos quién es Y le mandamos un saludo Tienes muchísimo miedo Y te da miedo Porque ahí van a pasar cosas muy importantes en tu vida Ese viaje es como un viaje iniciático Entonces lo has estado deteniendo Porque ya sabes que va a haber cambios Y tu inconsciente dice No, estoy así bien ahorita ¿No? Como que para qué? Como que para qué cambiamos Si así estamos bien Éndele, éndele Va a ser muy favorable Así que enfoca tú en lograrlo Porque eso que no has podido lograr Es porque sabes Que en cuanto lo logres Nada va a ser igual para ti Mi querida anónima Así es Y aquí sale el ángel de la fuerza interior Que te pide precisamente eso Responsabilizarte del logro Que vas a alcanzar haciendo este viaje Porque a veces nos ponemos una meta Pero luego ya no queremos responsabilizarnos del resultado Así es Está maravilloso ¿Tienes alguna pregunta Leti? Sí Tengo la pregunta de Verónica Bash Que no, fíjate que se parece mucho a la pregunta del principio Que nos dice que tiene Que estuvieron construyendo juntos una casa Con, pues con un constructor Y ahora que ya terminaron la casa Y ya no se la quieren vender Ah, qué cosas Entonces ella, pues la casa quedó Digamos que a su gusto Ya, ya cuando esté la casa terminada Ya se quieren comprar la casa Y pasar a vivir en ella Y ya no Pues aquí todo sale perfectamente La respuesta es como Lo que tenga que ser, será A veces nos aferramos demasiado a cosas Que en realidad No son lo más beneficioso para nosotros Sin embargo Todas las decisiones que tomamos Son las correctas Siempre La decisión que tomen ustedes Respecto a esto Es lo correcto Recomiendo trabajar mucho Con los ancestros Y otras situaciones similares Que hayan ocurrido en la familia Fíjate que aquí también aparece nuevamente El ángel del hogar Y nos habla de que sí Hay cierta, pues de cierta basura Cierto como dolor, resentimiento Algunas cosas que no hemos limpiado Y eso nos impide Es como que queremos y no queremos Nos quedó bien bonita Pero como que hay algo Por lo que no queremos entrar a esa casa Algo a nuestro interior Entonces hay que reconocerlo Y hay que trabajar mucho Haciendo ese tipo de sanación física Sobre ti Y también pues si pudieras hacer una limpieza En la casa Se armonizarían las cosas Para bien de todos Se puede hacer de manera energética Visualizando la casa Ok, tenemos a Bricel Que nos pregunta Cómo consigue un trabajo Y su Si consigue su trabajo Y su departamento ideal pronto Bueno, ya sabemos Que para poder conseguir algo Necesitamos enfocarnos En saber qué queremos ¿Verdad? Así es Date una vueltecita Por el departamento que quieres Y reconoce que mereces A veces la estamos viendo Y luego, luego el miedo Y el miedo pues bloquea La voluntad Claro que sí Y escribe también Cuál es el trabajo que tú quieres El que te haga sentir bien Porque no tenemos Como dice el conejo de Alicia Quieres llegar al camino correcto Pues planteate A dónde quieres A qué camino quieres llegar ¿Verdad? Sí Eso es lo que está faltando Plantearse y reconocer Una vez más El merecimiento Creo que vamos a hacer Un tema de merecimiento Sí El ángel del balance El ángel del equilibrio También nos está diciendo En tu caso Que es importante Conectarte Entre las energías Del tierra De la tierra Y del cielo Como que de repente Sueñas mucho Y no aterrizas O estás muy aterrizada Y eso Este No te permite soñar Podrías Vamos a funcionar Las flores de baja Sí Sí, hay que Como dices tú Vamos a equilibrarnos Y podría funcionar Flores de baja Claro que sí Entonces, bueno Y si quieres una terapia Pues aquí está Gina Aquí está una servidora Que podemos ayudarte Con una terapia ¿Quién más tiene? Tengo a Silvia Bernal Que nos pregunta Si debe permanecer Con su pareja Pese a los tropiezos Bueno Aquí nos dice Que hay que trabajar En la comunicación Pero bueno Conseguimos trabajar No quiero decir Trabaja tú querido Porque yo estoy muy bien No La comunicación contigo Busca Si realmente Quieres tener una pareja Porque a veces resulta Quizá ya te voy a decir De claro que quiero No Hay veces que queremos Con la mente Y el corazón Y la voluntad No tanto Y entonces buscamos La manera de huir Por la puerta de atrás Se le llama herida De la traición Y hay veces que queremos Controlarlo todo Porque tenemos mucho miedo De que nos lastimen Y entonces buscamos Nosotros mismos Desde el inconsciente Los problemas Para tener un protesto De dejarlo Comunícate contigo Y reconoce Desde ti Que estás haciendo O dejando de hacer Para que esto ocurra Así es Y fíjate que Aparece el ángel Gabriel Con los ángeles De la intuición Y te dicen Que es primero Lo principal es Abrazarte Y escuchar tu corazón Porque todos Esos tropiezos Que se han dado Es porque te sientes Pues como abandonada Y ese trabajo Del abandono No le corresponde a él A él no Es contigo De a ti Claro Tenemos Araceli Y Rodríguez Que nos pregunta Si está haciendo Lo correcto Hay esas preguntas Araceli De antemano Te digo que siempre Hacemos lo correcto Porque cada una De las cosas Que hacemos Nos da un aprendizaje Y en efecto Vas por muy buen camino Araceli Te felicito Vas observando bien Los cambios Solo una recomendación Trabaja más Con la energía Y la sanación Con tu papá Ese es el gran tema En tu vida Y aquí nos sale El ángel De la intuición Y del tercer ojo Y nos dice Que estás en Así justo dice Estás en el camino Correcto Y nosotros Te estamos ayudando A ver esta posición Pero con una diferente visión Es importante Que tú lo reconozcas Y que veas Que eso Que sí Aparece en tu camino Viene de tu divinidad Muy bien ¿Tienes alguna pregunta tú? No Ya Ok Yo tengo A Vero Gil Que nos pregunta Que si debe luchar Por su relación O dejar que termine Vero Las relaciones No son para luchar Las relaciones Son para disfrutarse Aquí lo que se dice Es que estás demasiado Ocupada En que él haga Lo que tú quieres que haga Ten mucho cuidado Ten una mejor comunicación Contigo Y revisa Qué estás haciendo O dejando de hacer Para que esto ocurriera Y el arcángel Miguel Te dice Que le pidas ayuda Que él te va a dar La fuerza Y la guía Para que tú puedas Resolver Esta situación Ya es la última pregunta Bueno Tenemos a Eren Que nos dice Que tiene que trabajar En ella Para atraer La pareja ideal Y equilibrar Sus finanzas Muy bien Eren Bueno Eren Traes una necesidad De cerrar ciclos Has estado trabajando Muy bien Te recomiendo Seguir trabajando Con tus ancestras Sobre todo Con la energía De tu mamá Eso es muy importante Apoyo y estabilidad Así es Y el ángel de la armonía Te pide precisamente Seguir trabajando Con ese equilibrio Tú conoces tu verdad Y ya es tiempo De que restaures Esa armonía En todas las áreas De tu vida Muy bien Patty Montiel Nos dice A ella Solo nos da tiempo De sacarle una runa Porque quiere un mensaje Trabaja con tus ancestros Tus ancestros Están esperando Que la escuches Y te aparece El ángel De la manifestación Que te dice Que todo lo que tú Puedes creer Lo puedes crear Para ti es fácil Lograr lo que tú deseas Angélica Iniestra Nos pregunta Si va a volver Con su novio Es necesario Sanar esa relación Nos tenemos que ir Porque las relaciones Requieren sanación Y nosotros A eso nos dedicamos A eso nos dedicamos Entonces pues Nos vemos el próximo miércoles A las 8 de la noche En este programa Mujeres Divinas Recuerda buscarnos En el Face Como Gina Cárdenas Y como Todo está bien Nos vemos La próxima semana Y recuerden Seguir mandando Sus preguntas Muchísimas gracias Bendiciones Radio TV Punto MX Presento ¡Suscríbete al canal!